Estamos en el Aeropuerto Internacional Resistencia. En este lugar funciona la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica, número 32. Vamos a acercarnos a ellos para que nos muestren, nos enseñen qué actividades llevan adelante dentro de este establecimiento. Si nos acompañan, vamos, conocemos, vemos y nos sorprendemos con las cosas que nos pueden enseñar los chicos de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros estamos festejando el Día de la Educación Técnica. El martes fue y hoy estamos haciendo la exposición de los trabajos proyectos anuales de todos los alumnos, de primero a último año, de las dos divisiones, Técnico Aeronáutico y Técnico Naviónica. Es una jornada muy linda porque se ve la capacidad, la creación y el trabajo de todo el año de los alumnos. Es importante para nuestra institución porque se ve reflejado las ganas que tienen los alumnos y las ideas que tienen plasmado en su trabajo final. ¿Qué estamos viendo en la exposición? ¿Qué se está mostrando? ¿Qué se está exponiendo? Nuestra especialidad es el rubro aeronáutica. Verás trabajos, por ejemplo, de trenes delanteros, turbina, motores, aviones, motores de explosión, también vas a ver la parte de electrónica, aviónica, todo lo que sea, la parte electrónica propiamente del avión, la parte de estructura, es decir, son todo trabajos relacionados a la parte aviónica. Este es un trabajo en conjunto de la parte teórica con la parte de taller. ¿Alumnos de qué edades y entre qué edades pueden estudiar en esta escuela aeronáutica? Esta es una escuela media en el turno de día, tanto a la mañana como a la tarde. Son alumnos desde 13 años a 18 años. Desde primera una escuela técnica media de la provincia del Chaco. Con sus dos especialidades, es una escuela secundaria. Pero también nosotros trabajamos a la noche en el Colegio Nacional con formación profesional, que es la parte de piloto, tripulante de cabina, observador meteorológico. Es completa nuestra institución. Ahora, los chicos, digo, estamos viendo chicos muy jóvenes, esta necesidad, esta inclusión que tienen hacia la aeronáutica, bueno, se están preparando para una carrera muy importante, ¿no? Sí, indudablemente. Siempre nosotros tratamos de inculcar todos nuestros docentes, están muy bien capacitados en la especialidad, sobre todo en la parte de taller, los maestros de talleres, e inculcarle al alumno de la responsabilidad que tienen al entrar en esta área de la parte aeronáutica. No nos olvidemos que un Boeing transporta 600, 500 personas, y algo mal hecho simplemente puede producir la muerte de todas esas personas. Entonces hay que hacerlo con seriedad, responsabilidad, y es lo que se le inculca al chico que ingresa aquí. Chicas, mujeres, también están incluidas. Sí, 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 es para ambos sexos. Nuestra institución trabaja con chicas y chicos, ¿no es cierto? Son muy jovencitos, acá hay chicos de 13 años, en primer año, que están trabajando, si después van a ver los proyectos, son muy interesantes, son muy creativos. La juventud cuando es orientada y acompañada por los mayores, se pueden sacar muy buenos resultados. Bueno, hablamos de una capacitación muy importante, y usted hablaba recién de la responsabilidad por lo que significa el hecho de construir, de reparar un avión, curso, ¿hasta qué edades pueden estar trabajando en esto? Mirá, nosotros, por ejemplo, ahora, en este instante, estamos haciendo la inscripción para ingresos a nuestra escuela para el 2012, y con mucha aceptación. A su vez, la capacitación de nuestro alumno arranca en el ciclo básico, la nueva estructura de la Escuela Técnica de la Provincia del Chaco abarca un primero y segundo año de ciclo básico, y un primero, segundo y tercero y cuarto año de ciclo superior. Es decir, lo que exigen, ¿no es cierto?, los consejos profesionales aeronáuticos, que son seis años como mínimo para que pueda recibir el título de la especialidad aeronáutica. Nosotros trabajamos, dependemos de la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, cuya sede está en Buenos Aires, que a su vez depende de la OASI, que es un órgano internacional del rubro aeronáutico. Nuestros alumnos salen con licencias aeronáuticas para trabajar en cualquier lugar del mundo. Por eso nuestro eslogan, desde el Chaco al Mundo. Bueno, requisitos, ¿qué necesita, qué documentación hay que presentar en el caso de necesitar o querer inscribirse? Para ingresar a primer año de nuestra institución, en cualquiera de las dos especialidades, necesitamos que el chico haya terminado el séptimo grado. En estos momentos estamos inscribiendo con una constancia, después vamos a necesitar el certificado del séptimo grado. Y otros elementos más, como documentos, documentación, que generalmente se piden todas las instituciones para ingresar al primer año. Lo que es importante, nuestros docentes están haciendo, y alumnos del Centro de Estudiantes están haciendo campaña de difusión de nuestra institución en todas las escuelas primarias, los séptimos grados, tanto de aquí en la zona, como también de la localidad de Fontana, Tirol, Barranquera. El deseo es que ingrese la mayor cantidad de alumnos para que conozca nuestra institución. Tiene mucho futuro el técnico aeronáutico, no solamente aquí en la zona, sino en el país y en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Su atención, señores pasajeros. La Escuela de Educación Técnica Aeronáutica Nº 32 forma profesionales desde 1967. Hoy, sus egresados se encuentran en distintas partes del mundo. Vos también podés ser uno de ellos. Escuela de Educación Técnica Aeronáutica Nº 32 Inscripción abierta 2012 para ingreso a primer año Informes en la dirección del establecimiento Acceso a Aeropuerto Internacional Resistencia o al 46-85-76 Escuela de Educación Técnica Aeronáutica Nº 32 del Chaco al Mundo Inscribite y subite al futuro Escuela de Educación Técnica Aeronáutica Nº 32 Watching every motion in my foot Love is gay All this hell is ocean Finally love is no, no shame Turning and returning to some secret place inside Watch it in slow motion As you turn around And say manchmal love is no, no shame I Back up High